¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene tanta vergüenza en Valencia? ¿Quién se siente orgulloso con tanta gente bajo un puente? Muchos gastos cada día sin pensar en la sociedad Muchos barcos de promesas que nunca llegan a la orilla Y para engañar tu conciencia no valoras esta lucha Vendedores de ilusión Bastan los cuentos bla 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 Miren en su ciudad Casa sin gente, gente sin casa En condiciones infrahumanas desde hace muchos años Aún así os da igual porque no son importantes Un centro de acogida ya Por derechos humanos Por la dignidad De todos y de la ciudad Aquí reina la miseria Basta de tanta vergüenza Bastan los cuerpitos Un centro de acogida ya Un centro de acogida ya Un centro de acogida ya Por derechos humanos Por la dignidad De todos y de la ciudad Aquí reina la miseria Basta de tanta vergüenza Bastan los cuerpitos Un centro de acogida ya 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 Culturas esclavizaron África, después llegó la colonización, la independencia globalizada. Si tú no sabes la historia, te la cuento pa' que veas, que sí, que hay motivos pa' que lleguen los cayucos. Un centro de acogida ya, por derechos humanos, por la dignidad, de todos y de la ciudad, aquí reina la miseria. Basta de tanta vergüenza, bastan los cuerpitos, un centro de acogida ya, un centro de acogida ya, por derechos humanos, por la dignidad, de todos y de la ciudad, aquí reina la miseria. Basta de tanta vergüenza, bastan los cuerpitos, un centro de acogida ya, un centro de acogida ya. Un centro de acogida ya, un centro de acogida ya. Por justicia! Un centro de acogida ya, 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 un centro de acogida ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.